No, 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 no Dices que todo acabó pero tú solo mientes Por todos mis errores hoy comprendo si me alevas a la gente Es que si tiene novio, si eres el diablo, pues seré quien tiente No, me encanta su flow de secre, me mata si todavía la veo con lente Amor, contigo fui expresivo, nunca me negué, yo nunca fui abstinente Me hace más falta que la fiesta de un niño si papi no está presente No, 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 estaba por los momentos bello, ¿por qué? Por lo que quedé en aquello, por los culos y los chupetes en el cuello Conmigo olvidaste hasta el que rompió tu sello Estaba por los momentos bello, ¿por qué? Por lo que quedé en aquello, por los culos y los chupetes en el cuello Conmigo olvidaste hasta el que rompió tu sello Y yo, no, tuve que mentir dos y no ya te perdí, amor Después de dispararme acorde de policía, ay no Algunos perdemos el control cuando llega la sequía Yo nunca te reclamé aunque todo lo sabía Vuelvo y lucho y muero por orgullo y noto que he perdido otro amor Otro escucha lo que yo no escucho y toma decisiones por temor Y ahora, he descubierto que ya no eres mi señora Yo siendo un ladrón y otro ladrón me roba A mi diosa, otro mortal, a ella la adora Y ahora, siendo un bandido yo soy el dolido Ahora, un tigurón y como en el mar se ahoga De que vale un role si no tenga la hora No, 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 estaba por los momentos bello ¿Por qué? Por lo que quedé en aquello Por los culos y los chupetes en el cuello Conmigo olvidaste hasta el que rompió tu sello Estaba por los momentos bello ¿Por qué? Por lo que quedé en aquello Por los culos y los chupetes en el cuello Conmigo olvidaste hasta el que rompió tu sello Yo adicto a ti como otra gana Otro diablo que por una angeliza llora No, no, no Dime cómo fue que me dañó este cora No, no, no Y ángel diablos a diablos hasta Dios le ora No, 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 no Estaba por los buenos momentos Por ti, por los culos, no Por los chupetes en el cuello Por los buenos ratos Ah, no, ah El mega fight Los buenos recuerdos Dile al tonto que no me Que no estés peleando los likes Bernaldechi Bernaldechi Brrr El mega full El ojo el fiel El diamante El papi El negro El reymon El JG 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 Daniel Ben Bernaldechi El JG hay bule sentimiento y hay press El JG El JG El JG El JG El JG La mentira se te nota en la cara Para que Dios no une y después no se para De hace tiempo yo la noté rara Yo que cambiaba y usted que no para El día en que te vayas Le rezo a María Porque usted no me voy de fiesta Yo pago la cerveza No eres feliz con el que besas Te vayas Le rezo a María Porque usted no me voy de fiesta Yo pago la cerveza Quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, estoy a perro Quiero bailar, quiero bailar No voy a vengar Te voy a olvidar Quiero bailar, quiero bailar Pero bailar, me voy a vengar Te voy a olvidar